Hoy es viernes 10 de junio Estamos en el malecón de Paita Desacenerse clases, piscinas, jugadores creativos Centro de reuniones sombría Vamos a conocer Como es Paita Su malecón es Ya anteriormente filmado de noche Pero de noche no se ve bien así que De esta manera Espero que parezca De hecho algo mejor se le hace por acá Así Sería mejor Están todos los botes Selección El clima como ves ahorita es así Pero de noche comienza a ser más frío Ahorita son 5 y cuarto de la tarde O como 17 horas 4 y 15 minutos 17 horas 4 y 15 minutos Por si acaso se salga del mar Por si acaso se salga del mar No se le saco de contención Playa El Torín Se alquil Se alquil Si acaso se le va a dar Como están poniendo Juegos Están poniendo juegos Esta es la Defensoría de Defensa Pública del Fuso de Coticia. Mira esta casita bonita. No se ustedes, pero a mi me gusta. También ahí es el lugar más romántico. Para el amor, ya. El amor se fue, el amor, ya va a haber fuego de peluche, está bonito. Una pequeña plaza por ahí. Por allá ven, por allá hay tres pedazos que han dicho, pero la brisa. Ahora me hospedé una vez, pero ahora ya no. Es una especie de auditorio. Llego a una fiesta que ya pasó. Este es el Gachimo 2016, ya fue. Parece en yates. Pero no hay yates. Entonces... Por acá. Acá está la discoteca Saoco. Saoco, madre, Saoco. Venga, 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 venga. Voy a hacer de, de cara el nicho. Y... Por acá. Vamos a ver por acá. Que se vea como es. Acá es una especie de balón chiquito, de él te amo hasta, así es el amor, por allá entran los carros, por allá todas las piuras y ya, por allá, por allá, por allá. No, 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 no. 100 F. Bueno, exactamente allá está la plaza de armas. pero eso se lo eso es para otro video así que bueno ya saben como es el malecón de la playa del Torito creo que se llama Torito no me acuerdo ya saben hasta la próxima que gustas que asqueroso